Les voy a contar lo que es el juego peligroso de Pedro Sánchez en España y la victoria de Feijóo que podría convertirse en su derrota. Y es que miren, las recientes elecciones han dejado un panorama preocupante y paradójicamente desalentador. Aunque el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha conseguido una victoria en las urnas, se encuentra lejos de obtener la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Aquí radica la ironía, el ganador podría terminar siendo el perdedor. A ver, miren, la derrota dulce del PSOE encabezado por Pedro Sánchez evidencia una vez más la habilidad de la izquierda para torcer el curso de los acontecimientos en su favor. Y es que recordemos que después de haber sido aplastados en el mes de mayo, el señor Sánchez adelantó las elecciones que se tenían para diciembre para el día de hoy, 23 de julio. Pero eso no fue casualidad. El 23 de julio históricamente ha sido el día más caliente del verano. Y además la puso en pleno fin de semana de puente, cuando estadísticamente también los españoles están lejos de casa. O sea, todo esto fue orquestado, pero la estrategia le funcionó. Sin embargo, hay que ser enfáticos en que perdió. Pero ojo, a pesar de quedar detrás del Partido Popular en número de escaños, recordemos además que Feijóo obtuvo más de 40 escaños con comparación a las elecciones anteriores, mientras que Sánchez solo tuvo dos más. Pues Sánchez tiene una oportunidad real de mantenerse en el poder gracias a una posible alianza de perdedores y con la ayuda crucial de Junts, el partido de Piuch de Montt. Recordemos quién es Piuch de Montt. Ojo, es un personaje polémico que nos lleva a una oscura página en la historia reciente de España. Es el expresidente de la Generalitat de Cataluña quien lideró un intento de secesión ilegal de la región en 2017. Huyó de la justicia española y ha vivido en el exilio desde entonces, pero aún así se mantiene en la política española, influenciando los resultados de las elecciones desde la distancia. Aquí entonces es preciso resaltar la hipocresía de la izquierda que mientras se llena la boca condenando supuestas alianzas con fuerzas extremistas de derecha, no tiene reparos en negociar y pactar con individuos que han quebrantado la ley y han contribuido a la desestabilización política y social de España. Piuch de Montt y Junts pueden tener la llave para que Sánchez vuelva a ocupar la Moncloa. Y las demandas que este partido pueda hacer son preocupantes, pudiendo rozar incluso con la inconstitucionalidad. ¿En dónde más les parece que han escuchado algo parecido? A ver, déjenlo en los comentarios. Esta es una vez más la demostración de que la izquierda está dispuesta a pactar con quien sea necesario sin importar su pasado o su postura radical con tal de mantenerse en el poder. Este tipo de actitudes solo generan mayor división y descontento en una sociedad que demanda cambios reales y efectivos. Señores, España necesita líderes comprometidos con la unidad y el bienestar de todos los ciudadanos, no políticos dispuestos a sacrificar principios fundamentales por el mero interés de mantenerse en el poder. Sigan para más.